Música Habitantes del barrio María Auxiliadora del municipio de Aguachica, al sur del departamento del Cesar, vibraron con la apertura de cercanía institucional. Con CENS al parque, se logró atender actualización de base de datos, inscripciones al tercer sorteo de la Prima Lucía e incentivos a las personas para conocer la oferta de energía recargable. CENS tiene como propósito estar más cercano a nuestros usuarios. Hoy tenemos una necesidad también de nuestro cliente de escucha y así lo venimos haciendo. Hemos venido tratando de conocer qué es lo que espera nuestro usuario de cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí también, para escucharlos, para darle a cada uno de ellos también toda la oportunidad de tener a CENS en su barrio y sobre todo más cerca de cada uno de ellos. La articulación con el municipio a través del Instituto Municipal del Deporte, Recreación y Cultura de Aguachica fue muy importante, ya que a través de bailoterapia y la presentación de una agrupación vallenata con talento joven morrocoyero, la comunidad disfrutó de la actividad. Me parece bien que CENS venga acá al barrio y comparte aquí esto con nosotros y que nos dé esta gran información. Cercanía institucional extenderá sus actividades por todo el municipio de Aguachica hasta el 22 de julio, con encuentros en donde la comunidad conocerá temas relacionados con el uso eficiente de la energía y los servicios de CENS. Además, también se realizarán cursos que incentiven los emprendimientos de la comunidad y estimulen la creatividad de los más pequeños y las buenas acciones en torno al uso de la energía. ¡Gracias!